Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 930. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una Renuncia Feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña del negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a domingo 28 de noviembre del 2021. Este episodio es cortitito, pero quería pasar a saludarte, a decirte que estoy hablando de planificación, dejando todo sed para en unas horas irme de viaje. Digo en unas horas porque me voy bien tempranito en la mañana, ya a las 6 de la mañana de mañana, algunos estoy volando rumbo a México, lo dije por aquí antes de decirle a las redes sociales. Tengo un viaje relacionado a mis proyectos por allá, ya te contaré un poquito más en detalle en los próximos episodios y allá en mis redes sociales. Si quieres sígueme por Instagram como Aroba Renuncia Feliz para que veas un poquito detalles de lo que voy a estar haciendo en esta ocasión, a pesar de ser un viaje de trabajo, me estoy llevando al familión, está yéndose mi esposo con los nenes. Aunque yo voy a estar toda la semana en actividades relacionadas a este viaje de trabajo, de negocio realmente, pues nos tomamos unos días adicionales al llegar y antes de irnos para pasarlos en familia. Vamos a estar en un sitio precioso que se llama Valle de Bravo. Estoy allá invitada por uno de mis mentores en un evento que ya te contaré un poquito de qué se trata. Pero bueno, quería decirte que hasta cuando tienes eventos extraordinarios, cuando estás de viaje, cuando tienes una actividad especial durante una semana, la planificación es clave. Yo te puedo decir que hoy estamos relax. Sí, bregando con las maletas y la ropa, pero estamos relax porque todas las demás bases se quedaron cubiertas desde el momento en que sabíamos que teníamos este viaje. Pues nos planificamos para que la cosa corriera, ¿verdad? Tenemos dos perros en la casa, viene alguien de mi familia a darle comida, tenemos algunas cosas que hay que hacer durante la semana, las tenemos delegadas, igual con mi equipo de trabajo, las personas que colaboran en esta plataforma para que las cosas sigan como si nada. Tú vas a seguir teniendo tus episodios diarios de podcast. Algunos ya los grabé por acá, otros los voy a grabar por allá. Pero es importante que sepas que a veces queremos hacer el hábito de la planificación, pero cuando vienen estos eventos extraordinarios, entonces queremos como que no, espérate, en esta ocasión no porque ahora esto es algo especial. Y debería ser al revés, debería ser como que la planificación sea algo tan cotidiano en tu vida que cuando vengan los eventos extraordinarios, tú los veas como cosas naturales. De hecho, sería hermoso que cuando tengas eventos así como viajes o como visitas de familia o como que te vas a quedar en otro lugar durante un periodo de tiempo, sigas manteniendo como hábito la planificación semanal. Créeme que dentro de las cosas que estamos haciendo para montarnos en el avión esta madrugada que viene, yo estoy incluyendo mi planificación semanal porque aunque yo no esté aquí, yo quiero saber cuál es mi agenda de esta semana, qué cosas están corriendo, qué cosas, independientemente de que yo tengo ese evento, qué agenda tenemos con mi familia, cuáles son mis periodos libres, cuáles son mis periodos de estar con familia, cuál es el tiempo que vamos a estar viajando. Y también yo tengo como regla general, después de eventos grandes o de viajes, yo me tengo que tomar de 24 a 48 horas de no trabajar. O sea, yo no puedo llegar de viaje, bajarme de un avión y estar en tres horas en una reunión. O estar, llegar, qué sé yo, domingo por la noche y estar a las 8 de la mañana el lunes en una reunión. Así que yo me reincorporo a operaciones regulares la semana de arriba, ya como para el martes. Pero por el momento, toda esta semana, sabes que aunque veas mi contenido en las redes y veas mi contenido por aquí, pásate siempre por mis historias de Instagram para que veas un poquito de lo que está pasando en el día a día en este evento que estoy, ¿ok? Con esto me despido recordándote que hagas tu planificación semanal como hábito sagrado, que va a ser la diferencia entre lo que ibas a tener esta semana y lo que vas a tener esta semana. ¿Qué es la planificación semanal? Es decir, básicamente, mirar lo que hay en agenda para esta semana, escribir las metas que tú quieres trabajar esta semana, ponerte metas y acostúmbrate a eso porque si no te pones metas no vas a avanzar en ninguna de las cosas que te propongas. Y tranquila que si por casualidad necesitas ayuda con este tema de la planificación, yo voy a estar ofreciendo a finales de año en diciembre un taller gratuito de planificación. De hecho, en las notas del episodio te dejo el enlace por si te quieres registrar. Se llama Make It Happen y es como vamos a organizar para que todo lo que tú quieres lograr en el 2022 lo logres con una planificación adecuada, coherente, que saques tiempo para las cosas que son importantes, aprendas a priorizar, etcétera, ¿ok? Con esto me despido deseándote un lindo fin de semana pendiente a las historias de Instagram, a todo el contenido en mis redes y por aquí que estaré dando avances de lo que está pasando en este viaje. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!